Perfecto, ahí está la presentación. Se nos escucha bien, ¿no? Se nos escucha bien, ¿no? Bueno, primero que nada, quiero darle gracias a Macarena, Tamana y Pamela por invitarme a participar de esta jornada. Yo soy Antonio Insunza, antropólogo social de la Universidad del Estado y hice un magíster en Antropología Médica y Salud Global de la Universidad Rubínez de Chile en España, en Cataluña. Y bueno, hoy día les voy a presentar lo que es parte de lo que fue mi investigación para optar al título de máster de esa universidad y me quiero enfocar específicamente en el diagnóstico. Y bueno, me quiero enfocar específicamente en la parte del diagnóstico y en la experiencia de ese proceso. Bueno, en mi investigación intenté principalmente abordar las experiencias y las narrativas que se construyen en relación al deset, en relación tanto al afrontamiento de esta enfermedad como al vivir con esta enfermedad. y bueno, y como dijo Pamela, yo también presento esta enfermedad. Entonces, la investigación también tiene un matiz bastante personal y una motivación también bastante personal de ir entendiendo cómo se viven estas enfermedades, cómo se abordan, etc. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahora, primero que nada, ¿qué es el BES? El BES es una enfermedad autoinmune, que bueno, las enfermedades autoinmunes son enfermedades que generan una autorreactividad exagerada del sistema inmunológico. Disculpen aquí quizás ciertos detalles que quizás no son tan exactos las personas que saben más. Bueno, generan una autorreactividad exagerada del sistema inmunológico sin un cadillante específico y bueno, son síndromes clínicos generalmente poco comunes, pero hay algunos que son más comunes, por ejemplo, la enfermedad de la tete reumatoide o la psoriasis que son síndromes autoinmunes que tienen una mayor prevalencia, pero en general son síndromes poco frecuentes y que en su totalidad, si lo sumamos todos, igual que las enfermedades raras, tienen una alta prevalencia. Se estima que entre un 7,6 y un 9,4% de la población tiene una enfermedad autoinmune. Y bueno, específicamente la enfermedad de BES es una enfermedad autoinmune y un 9,4% que tiene una vía más del sistema inmune innato, en contraposición al sistema inmune adaptativo y poligénica es porque no se identifica un género específico que la provoque, sino que se piensa que está producida por la interrelación de muchos géneros. Por eso mismo el diagnóstico es solamente clínico, porque por más que esté este gen que se le asocia que el HLA-B-51 es de quien no indica que uno tenga la enfermedad. Entonces son diagnósticos clínicos que tienen más que ver con una sintomatología donde es característico por ejemplo la presencia de astas bucales, estas típicas heridas que salen en la boca, también la presencia de ústeres genitales es muy característica de la enfermedad, la uveitis es una inflamación de ciertas partes del ojo y también hay presencia de vasculitis y como en otras enfermedades autoinmunes hay también presencia de inflamación articular, inflamación gastrointestinal y también se presentan otros malestares que son más inespecíficos como malestar general, sensaciones de fatiga, sensaciones de afiberamiento, fiebre en algunos casos y bueno, son como la mayoría de las enfermedades autoinmunes son enfermedades fluctuantes que vienen en periodos de crisis o de brotes que se llaman donde el sistema inmune se activa y otros donde el sistema inmune está más en un momento de más inactividad y bueno, esta enfermedad tiene una prevalencia muy baja en Asia hay más personas que tienen esta enfermedad donde se estima que hay más o menos entre en Asia Central con personas de origen árabe y oriental donde hay prevalencias de 400 en 100.000 habitantes pero en Chile podríamos pensar por más que no hay una estadística al respecto que hay prevalencias más pequeñas como por ejemplo que podrían estar entre los 5 cada 100.000 habitantes que son por ejemplo la prevalencia que tiene Estados Unidos o que tiene Portugal o países la siguiente bueno, aquí presentarles brevemente lo que fue la investigación como les planteaba esta presentación tuvo una aproximación de ciertas perspectivas que trabaja la antropología y que intentan abordar la experiencia y las narrativas que se construyen en torno a las enfermedades y que van un poco guiando o dando una cierta una cierta trayectoria cómo se va viviendo esta enfermedad en el cuerpo de una persona en el mundo social de una persona en cómo la van nombrando cómo la van explicando cómo va insertándose esta en una historia de vida etc. yo tomé un poco esa perspectiva para abordar este caso de la enfermedad de BZ en Chile y bueno quizás en estos casos sobre todo en enfermedades crónicas y en enfermedades raras yo creo que es bastante importante como poder abordar estos otros elementos que no solo tienen que ver con los elementos más médicos de la enfermedad sino también con esta experiencia ya que son procesos que uno tiene que vivir asumiendolos como parte de una vida y no como un paréntesis de esta como podría ser en el caso de una enfermedad aguda y entonces desde ahí yo me pregunté cómo se configura la enfermedad en personas diagnosticadas con BZ en Chile y ahí abordé por un lado las trayectorias de enfermedad la experiencia abordando quizás estos elementos más corporales más cotidianos de la experiencia de la enfermedad y por otro lado también los significados que se van construyendo en torno y bueno yo creo que el diagnóstico en general está inserto en todo este proceso en las maneras en una trayectoria el diagnóstico cumple un factor muy importante en una trayectoria de enfermedad también es un elemento muy importante en cómo se va experimentando la enfermedad en el cotidiano y también cómo se va significando cómo se va explicando sus causas cómo se va explicando las maneras en que uno la vive los síntomas que tiene etcétera y esta investigación por un lado hice entrevistas con seis personas y hice entrevistas en profundidad con seis personas que tienen esta enfermedad en Chile también revisé las conversaciones de un grupo de Whatsapp del que soy parte y también realicé lo que se llama una auto-otnografía que en simple sería un ejercicio como de intentar describir mi propia experiencia y mis propias vivencias con esta enfermedad finalmente fui generando un pequeño diario de vida como se podría decir donde fui reflexionando sobre mi experiencia con la enfermedad y bueno yo creo que las diferentes las diferentes estas diferentes datos que fui recolectando yo creo que me permitieron ir profundizando en diferentes esferas o diferentes dimensiones de lo que es la experiencia de la enfermedad hoy en día en esta investigación en esta presentación específica me voy a centrar más en la en la entrevista que hice más en la entrevista y las narrativas de los pacientes en torno a su experiencia la siguiente por favor bueno voy a voy a ordenar esta presentación en un en un momento previo como de en tres en tres fases primero que nada un momento previo del antes del diagnóstico de todo de todo lo que pasa en ese proceso donde está esta idea común de la de la odisea diagnóstica y todo eso después de las repercusiones que tiene el diagnóstico en la vida de las personas y también poder después explorar una parte posterior al diagnóstico cuando ya el diagnóstico se asienta y cómo empieza a configurar una experiencia de vida a partir de eso la siguiente por favor bueno antes que entonces primero que nada antes del diagnóstico entonces yo creo que aquí lo principal que surge es en este proceso como de de la aparición de los primeros síntomas son explicaciones comunes ante los ante los ante los ante los ante los padecimientos ante la sintomatología de la enfermedad como puede ser por ejemplo en el caso de los aftas como bien dice como bien dice Lucas ahí que su abuelita y su mamá lo asociaban con la idea de comer mucho chocolate con comer ciertos alimentos cálidos y que por eso le salían aftas y bueno son cosas que pueden pasar con otras no sé sensaciones de fatiga que se pueden asociar con estados de tener mucho trabajo con mucho estrés pero también estas explicaciones comunes se expresan en el ámbito más médico de la enfermedad entonces por ejemplo como bien dice Patricia la ida a un médico general que en relación a un cuadro inflamatorio con cierto compromiso de la garganta le dice que tiene una amigdalitis y le da antibióticos en relación a eso pero después bueno después de 13 amigdalitis consecutivas lo manda un otorrino que le dice que hay que extirpar la amigdala entonces ahí por un lado tanto desde la medicina general como de las diferentes especialidades se van configurando diferentes explicaciones que no logran de manera exitosa dar una respuesta a esta enfermedad y también ahí aparece de manera muy importante en bastantes casos como estos elementos más psicosomáticos o explicaciones psicosomáticas que aparecen tanto desde los espacios médicos como desde los espacios más como desde la cosa más cotidiana de las explicaciones más cotidianas que se dan a la enfermedad y que en ciertos momentos pueden ser bastante angustiantes o bastante estresantes porque es como una una sensación de que o que no te crees o como que no no le da realidad al malestar que uno está presentando etcétera desde estas explicaciones más comunes de la enfermedad tanto desde la medicina como desde la relación más del día a día con las personas como van dando la explicación a los síntomas y entonces podríamos hablar como plan a partir de una una investigación con con personas con artritis reumatoide se podría plantear que hay un desmoronamiento de ciertos sentidos comunes en torno en torno a la enfermedad que es un proceso en ese sentido bastante angustiante como de en relación a las herramientas que yo tengo para encontrarle explicación al malestar no hay no hay alguna explicación que logre que logre dar una respuesta bueno pero finalmente a través de diferentes trayectorias aparece un diagnóstico que puede ser por ejemplo a veces aparece el diagnóstico primero de una enfermedad autoinmune a veces se le vea el diagnóstico de una enfermedad autoinflamatoria sin un diagnóstico en específico y o cuando el caso es muy característico se plantea directamente que esta enfermedad es BC y entonces a partir de por ejemplo a veces de un médico a veces se llega a un médico que no necesariamente tiene que ser de la especialidad que tratan la enfermedad autoinmune como la reumatología o la inmunología pero que tiene cierta experiencia en como que ha visto muchos casos de enfermedades poco comunes y que a veces estos son los médicos que dan los primeros diagnósticos o a veces son familiares que le recomiendan o ellos o los mismos pacientes que tienen una idea de que quizás esto tiene que ver con algo inmunológico entonces van a un especialista al respecto o a veces un médico que le recomienda quizás poder ir a un reumatólogo o un inmunológico y en este sentido me parece relevante quizás destacar en algunos casos los médicos de familia como no necesariamente médicos que tengan esa especialidad pero médicos que tengan una relación más familiar con las personas y desde ahí que conozcan una cierta trayectoria de cómo se va dando en algunos casos como fue aquí no está la cita pero en el caso de Lucas fue muy importante que él tenía un oftalmólogo y el conocimiento de una trayectoria de enfermedad le hizo al oftalmólogo decir ya yo creo que esto puede ser una cosa autoinmune te recomiendo ir a ver la siguiente por favor entonces bueno aquí en torno al 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 al bueno entonces en torno a la aparición del diagnóstico hay un nombre que permite quizás integrar dar explicación y responder a estas diferentes manifestaciones que es un proceso bastante importante como bien plantea ahí que una cita de Catalina que plantea que el diagnóstico fue un poco como un ganarse el esquino como empezar a tener un nombre que permita identificar a lo que le pasa y también desde ahí poder tratar tener ciertas maneras de abordar o tratar o sí sí abordar lo que el padecimiento va generando y también Fernando plantea una cosa interesante ahí como de cómo el diagnóstico te puede quitar la culpa en torno también mucho a esta idea de la enfermedad como una cosa más psicosomática y cómo cuando se pone un diagnóstico más biológico la enfermedad se aleja un poco de la persona de lo que la persona es responsable de en ese sentido es un momento muy importante yo creo que del proceso de la trayectoria de enfermedad tener este diagnóstico que permite un poco integrar todas las manifestaciones que se han ido sintiendo y que en ciertos momentos fueron tan que se mantenían más separadas o fragmentadas en relación a diferentes especialidades etcétera también el diagnóstico permite tener la posibilidad de generar un nosotros tener un nombre que permita buscar a ciertas personas que tengan la misma enfermedad que uno como bien ahí plantea Pedro una búsqueda de cierta pertenencia un decir no soy el único raro como plantea él pero también un grupo que permite tener cierto apoyo un grupo en el que uno puede tener cierto apoyo y ciertas recomendaciones más desde una primera persona más desde la experiencia que a veces pueden ser muy valorables en estos casos donde hay mucha incertidumbre al respecto y bueno finalmente yo creo que el diagnóstico también confirma y puede ser más real un estado de enfermedad por un lado en relación a un estado de cronicidad que hay que asumirlo como bien plantea ahí Patricia como por un lado se sintió aliviada por este diagnóstico como bien lo vimos pero al mismo tiempo fue una cosa difícil de asumir porque hay que asumir un estado de enfermedad que probablemente sea por toda la vida en ese sentido también que también va a tener que va a acompañar una vida y quizás va a determinarla en muchos sentidos pero también el diagnóstico puede generar en ciertos casos también una mayor atención a los malestares que se van sintiendo en este caso que presento aquí de María es bastante quizás externeum en ese sentido porque ella plantea que después del diagnóstico le vino una depresión muy fuerte se despararrizó y también siente que fueron empeorando sus síntomas pero bueno el caso de María igual se inserta en un contexto más de vulnerabilidad de un poco bueno porque desde una medicina pública y con una dificultad de acceso a médicos entonces ella recibe un diagnóstico pero quizás no tiene las capacidades para poder abordar este diagnóstico para poder gestionar los miedos que le produce y entonces con una baja presencia médica que tuvo en ese momento del diagnóstico yo pienso que quizás fue relevante para que después le generaran todo lo que ella plantea pero sin embargo es un elemento que con mayor o menor medida puede aparecer esta cosa de que el diagnóstico toma una mayor cuando el diagnóstico toma una mayor relevancia o el diagnóstico se presenta también los síntomas pueden tomar una mayor relevancia pueden estar más presentes uno los puede nombrar uno los puede conocer y desde identificar y desde ahí también pueden tomar una mayor presencia una mayor relevancia en la vida entonces como un poco resumen de esta parte hay un enfrentamiento a una multiplicidad de nombres a una multiplicidad de posibilidades y amenazas que en este momento del diagnóstico pueden ser bastante angustiantes y en ese sentido es importante relevar quizás la importancia de un médico que pueda estar presente en ese momento que pueda ser parte de un conocer el diagnóstico de un entender sus consecuencias de entender sus posibilidades de entender por ejemplo los tecnicismos de los nombres de los medicamentos etcétera entonces yo creo que en esta parte es fundamental poder tener un médico que esté presente que logre una presencia quizás más allá de la consulta que se da cada tres o seis meses la siguiente por favor gracias entonces bueno aquí un momento posterior al diagnóstico ya revisamos se me olvidó plantearle revisamos la parte antes del diagnóstico en el momento del diagnóstico ahora quiero plantearle ciertos elementos en relación a lo posterior al diagnóstico cuando el diagnóstico ya se inserta ya es parte de una manera de entender la enfermedad y que entonces aquí a pesar de que la importancia que tiene el diagnóstico como ya vimos este no logra en muchos momentos controlar de manera total la enfermedad entonces en relación por ejemplo a la multiplicidad de manifestaciones que van apareciendo en torno a la enfermedad pero que no se sabe muy bien muchas veces si tiene que ver o no con la enfermedad misma por ejemplo a veces aparecen sintomatología más inespecífica como puede ser la fatiga como puede ser el dolor sin la presencia de una inflamación articular como pueden ser las migrañas como pueden ser diferentes manifestaciones que van apareciendo pero que no se logra comprender o definir exactamente si es que son parte de la enfermedad o no lo son entonces hay mucha incertidumbre en cuanto a eso también en relación a los medicamentos como los medicamentos y sus efectos secundarios entonces ¿cuánto de las sensaciones que estoy sintiendo tienen que ver con la enfermedad o tienen que ver ya con los efectos secundarios también pregunta sobre cuál es la raza que toman otros factores como gatillantes por ejemplo los elementos más psicoemocionales cuánto toman en relación a cómo estoy viviendo o cuál es cómo está siendo la sintomatología de la enfermedad también en relación a cuánto afecta la alimentación cuánto afecta la vida sana en estas cosas entonces son factores que aparecen pero que no se logra muchas veces definir cuán o no partes son de la enfermedad o cuánto afectan o cuánto determinan en el estado en el que está la persona entonces aquí yo creo que hay un elemento bastante importante que bueno una reflexión bastante importante que plantea Fernanda que dice que una vez le preguntó a su médico si es que maquillándose el ojo el médico creía que podía tener más posibilidad de tener una oveitis entonces esta oveitis esta inflamación ocular que les mencioné entonces el médico le dice tú puedes hacer lo que quieras y el oveitis va a venir cuando ella quiera entonces también aquí quizás el médico ahí plantea esta posición de incertidumbre o de poco control que hay sobre en qué momento va a venir la crisis o qué otros elementos fuera de las crisis van a aparecer etcétera etcétera perfecto entonces yo creo que aquí también como una conclusión al no poder determinar los significados de los diferentes elementos que van apareciendo en la enfermedad que puede ser una cosa muy difícil de controlar también es difícil poder generar relaciones más estables con esta poder generar relaciones más estables en relación a cómo la abordo cómo la prevengo cómo quizás también enfrento sus consecuencias tanto físicas como emocionales etcétera la siguiente por favor bueno entonces aquí como ciertas reflexiones finales en torno a lo visto este claramente es un caso específico de una enfermedad rara y pueden haber bastantes diferencias que yo tampoco conozco tan bien y lo invito también como a poder pensar si es que en las diferentes enfermedades raras ven estas situaciones o estas experiencias pero creo que quizás es una experiencia bastante común a todas estas enfermedades y que podríamos llamar quizás enfermedades de difícil diagnóstico tratamiento podríamos meter quizás la fibromialgia la fatiga crónica enfermedades que no entran dentro de las enfermedades raras pero que también tienen ese componente bueno las enfermedades complejas las enfermedades raras pero que tienen esta característica quizás o pienso que tienen esta característica de esta incertidumbre en la experiencia que no solo se da antes del diagnóstico sino también posterior al diagnóstico entonces quizás ahí una cosa muy importante es poder quizás poder desarrollar y seguir apoyando quizás desde un sistema público estos espacios estas comunidades que se generan en torno a las enfermedades que por un lado pueden que son muy relevantes que permiten quizás como desde esta idea que ya les mencioné de estos desmodernamientos de los sentidos comunes pensar en quizás que son espacios que pueden generar donde se pueden generar colectivamente pensar otros sentidos comunes en torno a estas enfermedades y también pensar que se podrían comunidades más amplias que no tengan que ver solo con los diagnósticos sino que tengan que ver más con esta experiencia de la incertidumbre y poder quizás generar espacios no solo ya desde la virtualidad que muchas veces se configuran estos espacios sino que generar espacios de apoyo que por ejemplo se configuren que se armen en los CESFAM que no tengan que ver solo con un diagnóstico en específico y que puedan ser espacios de apoyo que son quizás espacios que tienen bastante relevancia en ciertos en ciertos países como creo Estados Unidos tiene bastante esta idea como de los grupos de apoyo y creo que en estos casos son bastante relevantes y que también podrían incluir a personas con diagnóstico o personas sin diagnóstico no es necesario que uno tenga el diagnóstico sino en relación a estas experiencias de incertidumbre y bueno y de sufrimiento también que va más allá de la incertidumbre y bueno y también por otro lado la necesidad de poder asumir y abordar la incertidumbre desde los espacios más médicos desde una relación médico-paciente que quizás también requiere que el médico se salga en ciertos momentos desde esta posición más de saber de que él tiene las respuestas que bueno que también puede ser una posición de la que el paciente espera del médico entonces igual es una posición diferente difícil de salirse desde la medicina pero que puede tener relevancia poder plantear en ciertos momentos que hay ciertas cosas que el médico no sabe y que van a tener que ir abordando con el paciente y abriéndose quizás una conversación ahí a preguntas que son abiertas a abordajes que quizás sean más creativos al respecto bueno eso eso sería muchas gracias eso sería muchas gracias gracias